Pero el requisito número uno para ingresar a ese tratamiento es que llegue el tipo y diga bueno señores, yo soy borracho, ok. Entonces les digo esto es porque yo voy a volver sobre algo que dije antes. Ese no es el problema Sergio, el problema es el plan que tiene esta gente. Yo aquí había hace unos días un chico de un partido político y decía no, que nosotros somos la octava economía y no sé qué, no, no son, fueron, ok. Entonces lo primero que hay que reconocer es que España hoy no es lo que fue. Lo segundo es que no están jugando, esto no es un problema entre Aznar y Felipe González, no. Esto es un juego total y absolutamente distinto. Y mientras no reconozcamos eso, Isabel Díaz Ayuso puede decir yo me les voy a plantar por las vías constitucionales y le van a cambiar las vías constitucionales y le van a clavar los impuestos como lo quieran. O sea, el problema es que el diagnóstico correcto de lo que tengo hoy, el PSOE no tiene dos cánceres. No, el PSOE de hecho es el cáncer. Y bueno, ya hace metástasis con otros individuos que se le han juntado. Hablaba del gobierno, dentro del gobierno. El problema de esto para poder tomar las acciones es entender en lo que están. Estos señores quieren destruir España y Madrid terminará siendo la Galia. Terminará siendo, Madrid terminará llamándose España. ¿Por qué? Porque a esa Europa, a esa Europa, que ustedes voltean constantemente, y qué pena lo que voy a decir, pero este país yo no sé qué clase de complejo ha adquirido, porque en lugar de ser la cabeza de toda Hispanoamérica, voltea a Europa así como pidiendo migaja. A Europa no le va a interesar si España es lo que es hoy en día o es un pedacito. Porque lo que van a hacer es esa...